En 1683, Levenhock descubrió las bacterias a través de un microscopio fabricado por él y las llamó animalículos. El término bacteria proviene del griego bacterion, que significa bastoncito, y fue introducido en 1828 por Ehrenberg. Las bacterias constituyen el dominio bacteria. Cada una de ellas está formada por una célula prokaryótica y son posiblemente los seres vivos más antiguos de la Tierra. Hay fósiles de estas con una antigüedad de 3.500 millones de años. En el transcurso del tiempo geológico, las bacterias se han propagado y adaptado a las muy diversas condiciones ambientales del planeta. Crecen en el suelo, el subsuelo, el agua, el fondo del océano, en desechos radiactivos e incluso han sobrevivido en el vacío del espacio exterior. El propio cuerpo de una persona tiene más bacterias que células humanas. Por ejemplo, un individuo que pesa 70 kilogramos está conformado por unos 30 billones de células humanas y contiene de 40 a 60 billones de bacterias con una masa de aproximadamente 200 gramos. Algunas bacterias pueden formar endosporas, que son estructuras muy resistentes cuya función es sobrevivir cuando las condiciones ambientales son adversas. Las endosporas permanecen en estado latente y tienen una alta capacidad de supervivencia. Pueden soportar luz ultravioleta, rayos gamma, calor, presión y desecación. Algunas endosporas que durante 250 millones de años habían permanecido atrapadas en roca, crecieron normalmente al ser incubadas en tubos de ensayo. Las bacterias se reproducen por fisión binaria, una forma de reproducción asexual mediante la cual una célula se divide en dos células hijas idénticas. Una bacteria mide de 1 a 10 micrómetros de longitud y su estructura básica consiste en 1 pared celular y otras posibles estructuras externas como cápsula, flagelos, fimbrias y pili. 2 membrana plasmática y 3 citoplasma, que contiene ADN, ARN, ribosomas, proteínas, proteínas y moléculas diversas, pero no organelos rodeados por membrana ni citoesqueleto desarrollado. La pared celular es una cubierta rígida que confiere a la bacteria su forma característica y protección física. La bacteria produce su propia pared celular de péptido glucano, constituido por cadenas paralelas de polisacáridos unidas transversal y covalentemente a péptidos. El ADN de las bacterias conforma un cromosoma circular único, que se encuentra anclado a la membrana plasmática. Además, las bacterias contienen habitualmente varias piezas circulares pequeñas de ADN denominadas plásmidos, una de cuyas funciones puede ser resistencia a ciertos antibióticos. Los ribosomas bacterianos se encuentran tanto libres en el citosol como adheridos a la parte interna de la membrana plasmática. Son de tipo 70S y están formados por dos subunidades, 30S y 50S, y en total contienen tres moléculas de ARN ensambladas con 55 proteínas. Aun cuando las bacterias no poseen un citoesqueleto bien definido, algunas proteínas bacterianas son homólogas a las del citoesqueleto de células eucarióticas. Por ejemplo, la proteína bacteriana FTSZ forma un anillo medial contractil durante la división celular y es semejante en estructura a la tubulina de las células eucariotas, mientras que la proteína bacteriana MREB se extiende a lo largo de la célula y es semejante en estructura a la actina eucariótica. Con base en su forma, las bacterias se clasifican en 1. Cocos, que tienen forma redondeada. Si la estructura está formada por dos cocos, se denomina diplococo. Las estructuras con formas de cadena se llaman estreptococos, y aquellas que tienen forma irregular se conocen como estafilococos. 2. Bacilos, estos tienen forma de cilindro o bastón. 3. Formas helicoidales, estas bacterias presentan forma de espiral. Cuando son rígidas, se conocen como espirilos. Cuando son flexibles, se llaman espiroquetas. Y cuando tienen forma de espiral incompleto, como una curva, se denominan vibrios. No todas las paredes celulares bacterianas son iguales. La técnica de tinción de gram consiste en la aplicación del colorante cristal violeta, cuya reacción con la pared celular permite clasificar a las bacterias en gram positivas y gram negativas. Las bacterias gram positivas tienen una pared celular gruesa, con numerosas capas de péptido glucano, las cuales retienen el colorante. Algunas de estas bacterias se rodean, además, de una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad. Por otro lado, las bacterias gram negativas poseen una pared celular delgada y una segunda membrana lipídica denominada membrana externa, la cual no retiene el colorante. El metabolismo bacteriano es muy diverso y por convención se refiere con base en tres criterios importantes. Por su fuente de carbono, por su fuente de energía y por su aceptor de electrones. 1. Por su fuente de carbono, lo que comúnmente se conoce como su forma de alimentación, las bacterias se clasifican en autótrofas y heterótrofas. Las autótrofas obtienen carbono a partir del dióxido de carbono del aire. 2. Por su fuente de energía, las bacterias pueden ser fototrofas o quimiotrofas. Las fototrofas utilizan luz como fuente de energía. Las quimiotrofas obtienen energía mediante reacciones de óxido reducción y se pueden subclasificar con base en el tipo de donador de electrones que utilizan. Las que utilizan donadores electrónicos inorgánicos como hidrógeno, amoníaco o azufre se llaman quimiotrofas. Las que utilizan glucosa o algunos otros compuestos orgánicos como donadores de electrones se denominan quimiorganotrofas. Y 3. Por su aceptor de electrones, lo que comúnmente se conoce como su forma de respiración se conoce como su forma de respiración, las bacterias heterótrofas se pueden dividir en dos clases, aerobias y anaerobias. Las aerobias utilizan oxígeno molecular como aceptor de electrones, es decir, requieren oxígeno para su desarrollo. Por su parte, las anaerobias no utilizan oxígeno sino alguna otra molécula como aceptor de electrones, es decir, no necesitan oxígeno para subsistir. Muchas bacterias son tanto aerobias como anaerobias dependiendo de si hay oxígeno molecular en el ambiente o no y se denominan facultativas. Por otro lado, las bacterias anaerobias estrictas son aquellas que para sobrevivir necesitan una atmósfera sin oxígeno. Gracias por ver el video.